¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el humo del Harry si es rosa y el mío no? Porque tengo un... no sé en qué fase de batalla vieron el humo Ya me estás diciendo pobre Seguro es un Black... Black Cell humo, ¿verdad? No Es cierto que se me acaba la altitud y todavía no lo activan ¿Dónde es? ¿Cómo se baja? Ya casi no tengo altitud Ahí sí está medio lejos la otra Acá está la gas La otra entonces va a salir... Como que ya estamos acostumbrados a revir porque esta es un chingo de distancia entre... Va a estar en el edificio grande ¿Cuándo te da la otra? Sí... Ah, eso no era... Qué puto car... Voy a usar el car... Eso quieren, quieren que use el car, hijos de perra No lo podré usar... No lo podré usar... Ni siquiera hace cómodo Yo me he metido unas cuantas veces... Pero ya se me olvidó Son como... Es un cuadrado... Pero tiene escaleras por fuera y por dentro Y tiene... Este... Lianas también por fuera y por dentro Hay un lado que está colapsado... Que no puedes entrar... No puedes subir ningún pinche lado... También podremos... ¿Tienes... ¿Tienes la llave? Es que tienes que traer una llave... Para que te deje... Fortalecerla... Y ese que tienes... Tal vez... Siempre... ¿Qué perk te pusiste en vez de alerta? El del... El que te dije de... 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 De las alitas o otra? A ver si ese te... Te ayuda más... Ah... Máscara dura... Ya le está looteando más rápido... Tengo una caja gratis... No mames... Tengo una caja gratis... Ok... Sácale clip a esto... Sácale clip a esto... Ya viene una entrega de armamento... ¿Cómo están de balas y de... Kevlar? Tengo una caja de balas... De... Kevlar... No... 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 Es que hay agua... Aquí... Había gente en la tienda... Un race para ser exactos... No sé... Toma... Toma Harris... Quédate con el de dos Kevlar... Ok... Ya le hicieron... Ya le dió la... Si, si... Ya le hicieron... Mal нормально... Todos... Al keep... Hellicoptero, marcado... Te ar strictly... Bien que si, si, si... estoy acá... Verdando lejos... Tengo una caja de armas... No, 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 este wey sabe algo, este wey sabe algo, esta morrado Mortero Agua es que ese wey está bien tocado Te mando dos, te mando dos, te mando dos, te mando dos Y es el primero que lleva a ultrar Nos vemos nosotros Estamos Están bien mancos wey, soy más manco que ustedes wey, no mames Que traigo Entrega de armamento aliada encamigo No se donde están, wey eh, ya me vieron detrás Vienen los otros mantitos eh, o vos Si wey, estan contra un trio de mancos eh wey, ese wey va a cosar de hacker wey ¿Qué ustedes dirán? No sabemos quiénes son los mancos pero Ahi estan, wey estan en el edificio Debe estar peleando, cabrón, con esto Que pedo pincha manquito de mierda Ya salio wey uno Y esto es el otro wey, esta con la verga tambien, vamos a ver No tengo hummos Ok, lo revivieron, ¿está arriba de ti? Sí, 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 mamá ¿Cayó? ¿Roto? ¿Va a ir madreadísimo contigo? Ya vinieron a picharme A los dos, a los dos, a los dos A los dos, a los dos Me hubieras dicho Que te pushe un poquito Antes de eso, no te metes Oye, majemos Pusheron los putos, maté uno Te pusheron cuando Solté la formación Ese güey dice Ese güey trae chetos, güey Ese güey trae chetos, güey Porque le estaba disparando, saltando, güey O sea, estaba disparando, literalmente saltando, güey Le digo, no mamen, güey, es lejos ¿Qué dicen, güey? Están contramancos, güey, no chingues Los del edificio van a pushar a esos güeyes Están cayendo Vámonos Sí, por la gratis Listo Pendejo Me tiro un humo a la cuerda Ya salí No mamas Voy a caer por detrás De la caja Tengo unos güeyes ahí Voy a la gaza de lutear Porque tengo nomás un cable Los enemigos que nos mataron Están ahí en el rumbo Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Desde adelante de mí Nada más para decirles No caí en mi caja Pero aún así había gente La caja estaba sola La caja estaba sola No, es que había gente aquí arriba En el puente Sí, en dos, donde marqué Había gente Están combatiendo Con los que nos mataron Voy por ti, compadre Ah, ¿se te lleva? Ah, no sabía que estaba Estaba de amor Que hubiera ido a revivir Te pensé que todos Se iban a regresar No, es un garloquete Que lo mataron primero Los tres hechos mierdas Nomás por Marcarte Y el güey que nos cayó Tuve que aguantar mi posición Ya los teníamos hechos mierda Ahí, güeyes Pendejos Ahí veo el chaleco médico Aquí, Z Y yo, adaparrero Yo te empudizo Sí Yo también soy de los que agarro yo Porque también Con el humo Pero a ustedes Les toca más acción Entonces me siento más cómodo Que tengan dos Kevlar Y si puedan Holdear un poquito más En lo que yo Me da menos ansiedad ¿Qué pasó? Justamente, güey ¿Por qué no quediste Camajo para coltarte Dame lana para Arrevivir a este cabrón Ahí voy Ahí voy, ahí voy Voy a revivir A revivirlo, a tu No, esto holdear Lo que hay, revivir Ahí está Estaba esperando Para llegar Estaba esperando Y ahí van los demás Están agarrando el dron Y el tercero ya no llegó Ándale, pendejo Camínele Paboso Camínele Nomás se fueron dos Ah, quedando rezagado Hay combate aquí En este edificio Grandota Así que hay que separarnos Lo más pronto posible Ahí del lado De la munición Están combatiendo Piso de arriba O del medio No escuché bien El de medio La gas está looteada Y ese autobús Ya lo looteé yo Cabrón, la caja Desapreció Si ya había agarrado A Edgar Sus cosas Se lo mejor Ah, pero si es cierto Agarró y lo mataron Vamos aquí a este edificio A lootear Y por el contrato No, creo que está todo looteado Ya están combatiendo Unos Hay un dron De revestría Voy hacia arriba Toma ¿Se me marca ese dron Automáticamente? Encontré blindaje corporal Aquí Yo lo suelto Aquí traigo 32 Hay munición De gran calibre No se completan las 40 ¿Neta te dieron Haccusation? Si, si Me dijo Si güey Este güey trae algo Este güey trae algo Por él le dije Güey Oye Están más mancos Ustedes Porque están pidiendo Contra un team de mancos Se enojaron El game sense De la gente Se enojaron Más pendejos Ustedes Porque están contra Un tío de mancos ¿Estuve en la caja De que hablar? Sí, vale Ahorita vamos Ahí viene el gas Güey Verga güey El dejo de mí Mala posición No, no Desciéndolo aquí Desciéndolo aquí Sí, sí, sí Lo vi Aquí arriba No mames No creí que eran ustedes Güey Quién estaba Ahí va güey No lo veo Estoy cubriendo El otro lado Del edificio Corto Revivió el güey ¿Eh? Aquí viene cayendo El güey Métense Métense a zona Viene cayendo Atrás de nosotros De acá De este lado Escucha El lado de Harris Está al medio Está al medio del edificio Está al medio del edificio Yo cubro el medio Ustedes cubren las Los lados Cubre tu lado No más estaba de pared en pared No más estaba de pared en pared No más estaba de pared en pared Yo estaba cubriendo esta salida de aquí No más estaba brinque brinque Tenemos para comprar más kevlar o balas Lo que quieran Tenga, 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 yo voy bien Yo voy bien Tiro la caja Bala de balas No alcanzo a agarrar la otra Agarren todos Agarren todos Agarren todos Agarren todos Caja de De balas Agarramos altura El gas se está aproximando Sí, sí Voy para allá Me pongo a comprar en la tienda Porque había a mi compadre al lado Y de repente Ah, cabrón Porque mi compadre Me sepa al lado Desde cuando activaron Friendly Fire De realismo Al fin Compadre, compadre Ya te iba a decir Hay un pendejo Las nalgas Para eso son Pero se piden Están peleando Los del contrato Hay un ataque Hay bien Todo el Jarris Con el A tu izquierda Jarris abajo Están atacando Digo, disparando A desnivel Aunque ya llegué contigo Eso no es a la derecha Enemigo entrando En el área Iban cayendo Alguien No, no Callarse ya en uno En uno Revivió en la tienda Cambiando de posición Ok Sí, ya vi que lo revivieron Vamos, güey Vamos Cancelen esto Tenemos que pachar, güey Porque si no nos van a hacer Sandwich, güey Hay que pachar los del contrato, güey Voy, chicos Voy, voy Voy por la derecha Ustedes por la izquierda Sí, sí, sí Este pinche equipo Va a llegar aquí No, tarda en llegar Ya nos va a llegar el equipo, eh De la izquierda de Z Está aquí en la torre En uno Estaba bajando Lo vi Roteo tirado Tirado Cuarto Alguien les echó una diez, güey Viene, viene uno por aquí Viene uno por aquí corriendo Eso, compa, eso, compa Principal completado Todos eliminados Va por uno, va por uno Ahí nos mataremos Yo ahí voy avanzando No sé ni por acá A ver que matamos Al del contrato Se fue para allá Va una entrega de armamento ¿Va a llegar a caídas? La verga Me hicieron Están dos, varios equipos aquí Toma Ok, compadre Múltiples teams Múltiples teams De mi cadáver Maté uno Pero vienen varios Eran Se están matando Entre ellos Mataron al que me mataron En mi cadáver Va subiendo uno Gris con naranja Un hereje está peleando con él Ahí donde está el humo Este Déjenlos Agarren la zona Hay muchos equipos ahí Los van a rodear Ok Métense a zona Métense a zona Métense, güey Vamos a la zona Gracias Ahí está Por mi caja Padre, vas, vas, vas Giras cuando Cuando llegas al piso Giras Listo El que estaba en uno ¿Qué pasó, güey? El que dejamos vivo No sé, güey El güey es de la izquierda, güey Padre, gracias Verga, güey Te dispararon, güey No sé de dónde, güey No tengo balas ni kevlar Pero bueno Aquí tengo, aquí tengo ¿De qué ocupas, güey? Lo que sea Tira, tira, tira Dicen a tirar cosas Porque ahí vienen ya Esos güeyes Vienen descendiendo Ya, ya, ya Ahí te lo dejo marcado Eh, tiraron para caídas Aquí arriba de mí Cubro del lado de la torre Encontré a su franco Tira dos Tumba, a ese tendejo Ayúdale, a Harris Uy, vigilo aquí en la colina A mi derecha hay uno Aquí Marco, ¿dónde? No tengo, no tengo ángulo Solo quedan veinticinco Ya me dio la kill Me dio la kill Estoy cubierto Había otro, había otro, eh Había otro Ahí de tu lado, amigo Estoy vigilando Están cometiendo Bien machina Atrás de nosotros No, güey Ya tuvo que haber Irse para otro lado Y cerró esta madre, güey ¿Dónde, Harris? Márquelo otra vez, por favor Estaba aquí, güey Escuché para caídas, güey Escuché para caídas, güey Ok, ese güey ya se bajó Está viendo el techo No está viendo el techo ¿Quién está viendo el techo? Estaba en la tienda En la tienda, en la tienda Estaba en la tienda, estaba en la tienda, güey Se fue a la tienda Hay que esperarlo, hay que esperarlo ¿Aventaron un humo ustedes? Yo, 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 yo Aventé humo Yo avento humo, yo avento humo Cayó por acá, güey Mordido uno Mordido uno en la tienda Volvió a revivir Volvió a revivir Métanse zona Esos güeyes vienen Vienen, vienen, este Corridos por el gas Cambiando de posición Ya nos están viendo Ya nos están viendo Pero de varios lados Pégense a la vara de acá Pégense a la vara de acá Voy para allá Ahí están los pendejos Métanse zona Guay, sí Falta otro El team que está a la izquierda Nos venden de ese edificio Sí, sí, sí Sniper Llevan ahí en uno Llevan ahí en uno Llevan ahí en uno Llevan ahí en uno Abrázate un árbol Este, ¿qué bluers? Tengo Dos por lo menos de sobra, güey Dánselo a Edgar Dánselo a Edgar Dánselo a Edgar Uy, uy Hay que meternos en esa zona, eh Estamos del lado angosto Hay menos gente acá Ahí viene el gas Agarramos el techo de este edificio, ¿no, no? Cambiando la posición Sí, 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 sí Estoy viendo cómo chingado subir al techo Aquí, güey No se, güey ¡Perga, perga, 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 perga! Está ahí, güey, está ahí, está ahí No, mamita Estaba looteando porque no tenía que volar ¿Mate, compadre? Sí, sí, le intenté decir Treguntes ¡Perga, no! Ah, puta madre Te me fuiste, Edgar Y no dijiste que ibas a hacer eso, güey Y estaba conteniéndolos del edificio Y... Puta madre Salió uno en la azotea, güey Subete, compadre Subete, subete, subete No, güey Me tienen rodeado, güey Si es que me llegaron por abajo Llegaron por arriba, güey No pude, güey No, no, güey Hubieras dicho que ibas a ir por Harris No hubiera pushado a eso Los de ese edificio, güey Pushé porque te estaban por matar, güey Callo ¿Dónde está la tienda? ¿Arriba? ¿Nos puedes revivir? De techo, en techo, güey Venga, todo mal ¿Para dar con este voto? Sí, denme Gente arriba en la tienda, güey Cuidado Cuñetas, ¿de dónde salió, güey? Quedan 10 Casi terminamos con esto De Karen chinga con Edgar Con lo que tengamos No, güey No, güey Gracias, mamá Uh, alguien lo mató Enemigo estando en el área No, güey No, mames, güey No, mames, güey Estaban un pedo Ya se meto Ya se meto, ya se meto Se meto Oh, me caí Tengo máscara de gas Vete con Edgar, Carriz No, 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 no Ahí es Aquí salió el pendejo De aquí arriba, eh Acá está en el primer preso Roto Gente, gente, que hay que arriesgarse Aquí, amigo Tiré uno Debajo No nos alcance a hacer mierda Bajó uno, hay herido Bajó un herido Somos últimos, chicos Bien, güey Bien Muy buena, güey Nos cargaste bien, machín Ay, buena, güey Lo dejé hecho mierda Ese pendejo está abriendo, güey Bien, güey Agarro la máscara de gas, güey Ahorita, güey Que me dejó ese pendejo Que maté allá abajo, güey Ahorita, a ver qué hago, güey Y le ganamos a los mancos, güey A los otros pendejos, güey Y le ganamos a los Eran más mancos que nosotras Son pinches bots Güey, me estaban acusando a hacker Ya tú dirás, güey Ya tú dirás, güey El mejor cumplido que te pueden dar Es accusation Me acuerdo como se sonrojaba el stone Cuando es un hacker Oye Nadie te puede matar, carajo Había hasta regalos a larga distancia A la madre, güey A puro carzazo se le llevó todo el Te robaron el antagonismo, eh Petita, ¿sabes la tienda que nos dejaron de ir? ¿Qué te digo, güey? No, esto que sí, güey No mames, ¿de dónde se que hiciste aquí? A la verga Como dice el Goka, ¿no? De roba kills dice, güey De roba kills De roba kills, güey De roba kills, güey De roba kills, güey Gracias.